Hola, ¿cómo les va? Bueno, acá estamos con otro partido de la Copemex. En este caso, el equipo de Cimarrones de Sonora, en el estadio héroe de Nakosari, recibe al Querétaro, a los Gallos Blancos. En esta zona, el Pachuca está primero con... todos tienen tres fechas, salvo el Cimarrones que tiene dos. Juego tres, Pachuca tiene siete puntos, Querétaro jugó cuatro puntos, Sonora jugó dos y no han perdido ambos. Así que tiene cero puntos. Bueno, los Cimarrones vienen de empatar con Correcaminos por el Ascenso. Dos a dos de visita, tres a uno le ganaba del local de San Luis. Tres a uno le ganaba el Celaya, perdía con el Celaya de visita. Cero a cero empataba con el Atlético Zacatepec de visita por el Ascenso MX. Uno a cero le ganaba, perdón, perdía del local frente a Pachuca. Uno de agosto. Querétaro, los Gallos vienen de empatar a cero con las Chivas de visita. Tres a uno, perdía del local frente al Tijuana. Uno a uno empataba con el Veracruz de visita. Uno a cero, perdía con el Pachuca por Copa MX. Quince a gusto. Partidos entre sí, el último lo ganaron los Gallos. El único que tengo acá fue en el partido de Ida de la Copa de local en la Corregidor. El 25 de julio por Copa MX le ganaba dos a cero. Bueno. Los Cimarrones tuvo una buena campaña en términos generales. Hasta ahora. Pelean por entrar en zona de clasificación. Vienen de empate a dos con Correcaminos. Gracias a los goles como visitante de Miguel Vallejo y Gustavo Ramírez. Los de Hermosillo, sin embargo, han tenido una actuación lamentable en la Copa. Donde han perdido los dos primeros partidos. Por su parte, los Gallos. Ha venido de... A menos, ¿eh? Entonces un buen inicio de liga. Ahora está un poquito complicado. Por Copa anda bien. Jugó tres partidos. Un triunfo, un empate y un descalabro. Pero dentro de todo está ahí. Necesita ganar. Por supuesto, Querétaro sí quiere aspirar a clasificar. Así que... Necesita sí o sí los puntos en este encuentro. Antes que nada, queremos decir que abajo en la descripción hay un link para lo que es el aporte voluntario futbolero. Entran ahí, hacen clic. Se abre una paginita que es nuestra también. Y ahí pueden aportar de un dólar en adelante lo que quieran. Lo que crean está bien. O tres, cuatro, lo que ustedes quieran. Para la autosustentabilidad del canal. Simplemente para eso. Así que esperamos lo que es su aporte. Y bueno, no se olviden, no lo dejen de costado. En el sentido del partido, triunfo del Querétaro. Entre 1 y 6 y 2 a 1. Está de local. Perdón, está de visita. Pero el local está en segunda. Y no creo que sume. Así que el triunfo del Querétaro, si no, se queda afuera. Sí o sí necesita el triunfo. Y después, bueno, empezar un poco también. Así que, un momento, se ponen 2 a 1. Porcentajes, 50% para Querétaro. 30% empate. 20% para los Cimarrones de Sonora. Que, si bien en la Liga anda más o menos, en Copa anda muy mal. Y no creo que tenga el foco en la Copa, sino más bien en la Liga. En la Liga, en el ascenso, digamos. Nada más. Gran abrazo de gol para todos.